¡Saben ya lo que se murmuran por ahí! ¡Saben ya lo que dicen por ahí! Es misterio, leyenda, es un rumor La princesa Anastasia nos ayudará Muy famosos seremos al pintillo Debemos encontrar a quien la pueda suplantar Y después llevarla a París Si nuestro plan funciona bien, su abuela pagará Nos recompensará a ti y a mí Rico ser, rico ser, disfrutar, disfrutar Y en San Peterburgo más tendrán de qué hablar Sabes ya lo que se ocurre por ahí Y sabrán si podrían ser verdad Es fascina, se imaginan Y más lograrlos engañar La princesa Anastasia ¿Qué sé yo? Anda, vamos ya, corazón No temas, no te vas a detener Me parece que tengo mil opciones No sé a quién volveré a ver O qué tan lejos llegaré En un viaje Tiempo atrás Con mi familia Sé que alguna vez también estuve yo A mis padres Con amor los buscaré hasta encontrarlos Paso a paso y sufrando mi esperanza No sé en dónde iré a parar No sé en dónde iré a parar Voy a jugar A formar mi vida Cien misterios Cien misterios aclarar Si esta es mi señal Hoy he de volver A reunirme A reunirme con mi paz Y ver por fin Mi hogar Mi hogar Mi hogar Mi hogar ¡Gracias!